Guau, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Por dónde empezamos? Bueno, sí, quiero decirte, primero... Estos son los guachos de tu producción. Porque la semana pasada me pusieron las rastas de cacho. Para hacer la lambada. Esta semana me visten de Teen Angel. Claro, no es tacho, chicos. No es tacho, es Matías Alex. No había otro tema, otro... Todos hacen Madonna, todos me ponen High School Music. Claro, ¿qué te crees? Que labura en los Teen Angel, ¿no? Ahí competí. Este fue Hoppe, el chato, ¿no? Pero bueno, está bueno el luquete. ¿Cómo se sintió no haber estado invitado a la fiesta de la ex? La verdad. No, yo no sé si no... Yo digo que el disfrazo... No, no te invitaron. Yo digo que el disfrazo, por las dudas, ya lo tenía desde el sábado. Yo estoy así desde el sábado. Por eso necesito bailar rápido porque a las 12 hay que devolver los disfraces. ¿Vos querías ir? Yo quería ir. No creo que no me haya invitado. Para mí que el correo no está andando bien. Yo, por las dudas, nosotros está... Es más, hicimos la coreo y todo lo que la vamos a hacer acá. La verdad, ¿te molestó que no te invitará? No, qué sé yo. Me hubiera gustado que sí, que me invite. No, lo que no entiendo es por qué dice... Matías me hizo sufrir muchísimo. No me cuidó. Porque estaban tan bien. Sí, las cosas que dijo ella. Y bueno, a veces cuando uno... Pero también, mira, el bombón. Yo me acuerdo del bombón. Hasta hace un tiempo el bombón ni se había derretido. Estaba acá. ¿Qué pasó después? No sé. A veces... ¿Qué pasó en el medio ahí? No, es que no pasó nada. Pasaron muchas cosas entre nosotros. Ahora ha puesto celosa de Laurita, la verdad, digo. Es que nosotros estamos los dos solos. Cada uno hace su vida y no hay motivos por el cual ponernos celosos. Pero me parece a mí que cuando uno termina una relación, cuando terminás tenés diferentes percepciones de lo que fue la relación. Yo obviamente no voy a hablar de las cosas. Yo me quedo con los recuerdos lindos. Y Silvina sabe lo que siento y lo que sentí por ella. Y la verdad que me quedo con eso. No voy a salir a contestar ni a discutir ni nada. Todo lo que dijo. Si ella tiene esa percepción de lo que fue la relación, está bien. Obviamente, si la lastimé, yo quiero decir que no fue mi intención. Y que siempre, y ella lo sabe, siempre di lo mejor de mí en esta relación. Si tal vez en ese momento no alcanzó o tal vez Silvina necesitaba otra cosa, yo la verdad que desde mi lugar, para la relación que tuvimos el año y medio, di lo mejor que tenía. La verdad que no... Eso, me quedo con eso. Y la sigo amando. La verdad que sí, es una persona que adoro muchísimo. Qué buena actitud, primero la de Matías Salé. Muy diferente, muy diferente. No digo que sea mala la actitud de Silvina, pero muy diferente. Uy, justo está Silvina y mirá qué casualidad. Yo lo que digo es... Justo, pasó. No, digo, diferente. El señor está hablando business y ilumina la mejor parte de esta relación. ¿Qué tal, Silvina? Sí, buenas noches, Silvina. Sí, buenas noches. Hola, Marce, ¿cómo están? Bien, muy bien. Qué lindo lo que dijo Matías Salé. Rescatemos, iluminemos lo bueno. Sí, siempre. Igual con Matías, ayer estuvimos hablando, hoy también nos vimos. Bueno, y Tacho. ¿Qué pasa con él? ¿Y la fiesta? ¿Qué pasa con Nicolás? ¿Quién es Nicolás? No sé, a mí me gustaría que Matías diga las cosas como son, ¿no? No que en cámara diga una cosa y después diga otra. Lundio. Lundio. Yo no tengo, no te le decís en privado que en cámara no le decís. Que se me hace muy difícil la separación, que la verdad que sí, que la extraño. Ah. Sí, sí, no tengo, o sea, yo no tengo doble cara que tal vez es lo que sí le está tratando de decir. Yo no tengo por qué esconder. A mí la verdad que cuando termino una relación se me hace difícil y por más que cada uno tenga su vida, yo pueda tener mi vida. Y ella, la de ella, yo sabe muy bien Silvina lo que siento por ella, por su familia, el amor que le tengo. A pesar de que se nos hizo muy difícil desde un principio la relación que teníamos, yo sé que Brunelli me va a matar, está por allá Jorge, porque siempre a veces uno es como que tiene que componer un personaje de que estoy bien, de que soy un ganador, de que tengo todas las mujeres. Y la verdad que Silvina lo sabe, que yo la sigo amando y no tengo por qué negarlo. O sea, nada, no, no. Ah, qué lindo. Y por qué hoy no estamos juntos y hace siete meses no estamos juntos. Yo no voy a hacer terapia grupal de nuestra relación, si querés, cuando terminamos el programa nos sentamos y tengo toda la noche por delante, me quedo con el disfraz. Yo tengo tiempo también para juntarme. Me parece que pasaron muchas cosas que tal vez no es el mejor momento. Fue el momento adecuado para que lo hablemos acá y yo se lo dije y se lo vuelvo a decir. Hoy hablé con su familia y yo para mí sería mucho más en el lugar en el que estoy. Sí, estoy bárbaro, qué sé yo, voy a Esperanto. ¿Estás triste? Es una sensación, sí, que a veces me agarra. ¿De vacío? Puede ser. Es como que estoy experimentando la sensación de soledad, tal vez de estar separado. Uno me parece que también cuando te separás te das cuenta de las cosas que tal vez eran negativas o no de Silvina y tal vez te quedás con las cosas lindas y esas cosas lindas se extrañan más. Yo no tengo por qué hacer un personaje de El Canchero. El Canchero no, trato de hacerlo. Pará, el negro entró a gritar, no sé, no sé. Pegó un grito el negro y, perdón, eh. Tengo una palabra para vos. Perdón, Nelson, ¿qué es lo que le quiere decir? Buenas noches, señor Marcín. Pues sí, buenas noches. Buenas noches, Nelson. Pegó un grito como diciendo, pero ¿qué es? Sería el saibaba de esta relación, no sé qué quiere decir. Por favor. Perdón. ¿Qué sabe usted de la relación, Nelson? Tenía algo lindo para decirme. A ver. Señor Marcelo. Sí, no sé dónde tengo nada que ver. Usted sabe que yo te quiero mucho. ¿A mí? Yo te quiero mucho. Sí, yo también a vos, Nelson. Pero yo cuando digo esa palabra, yo siento. Pero yo también siento, me estás hundiendo. Señor Marcelo, por favor, yo no quiero que alguien, como una chica, que sea cualquier mujer, que te juega con tu sentimiento. En primer lugar. ¿A quién le dice usted, el señor presidente? Yo sé dónde voy. Yo sé muy bien dónde voy. ¿A dónde está siendo? No quiero que desaparezca cualquier mujer que te juega con tu sentimiento. Sos un señor con la familia, necesita tener una mujer como corresponde. Silvina, escúchame bien. Ah, ¿la agarró a Silvina? Ah, lo entendimos, claro. A Silvina se la agarró con Silvina. Lo que faltaba. Ahí está. ¿Pero para quién? Ah. Mi amor, Nelson. Silvina, escúchame bien. No, Nelson, te voy a decir. Machá Salé. Machá Salé no te dice sufrir. Machá Salé no te dice sufrir. Ahora, Silvina quiere aprovechar de nombrar esa frase que Machá Salé te dice sufrir. Siempre, Silvina, en la boca, acá, acá donde notamos y siempre diciendo que Machá Salé nos separamos, pero Machá Salé, amor de mi vida. Oye y dice que Machá Salé te dice sufrir. Por favor, Silvina. ¿Puedo hablar? Se enojó con Silvina, eh. Atención. Marcelo, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? Se enojó con Silvina. Marcelo, te voy a decir una cosa. ¿Sabés dónde voy en esa palabra? ¿Sabés dónde voy en esa palabra? Disculpame, mi amor, Nelson. No, 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 no te voy a escuchar. Oh, es bueno, no te voy a escuchar. Me cortó el rostro. Pero la señora Silvina Escudero. Entonces la señorita Silvina Escudero, antes de poner la papa, antes de poner la papa, tiene que saber bien si tenés yerba para tomar mate. Filósofo. Señores, es impresionante. No sé qué tiene que ver con esto, pero es una lección de vida la que está dando. Sí, señor Marcelo. A ver. Sí, señor Marcelo, porque Silvina quiere aprovechar ahora. Silvina, ahora te faltaba vos para venir a acercar con Marcelo. Pero por favor. Esa palabra, esa palabra que está diciendo, Macházales lo dice sufrir, para aprovecharlo con Marcelo. Por favor, señora. Te faltaba vos. Silvina, basta. Señor Marcelo, una palabra, señor Marcelo. Una palabra. Yo estoy acá, negro de aire, estás acá, señor Marcelo. Yo estoy con vos hasta la muerta. Yo sé que vos querés estar hasta la mía, pero yo lo que te digo es, vos me... Abrazá. Pónme ban... Yo te escucho. No, no, porque me emociona lo que decís. ¿Cómo sabes? Abrazá. ¿Cómo sabes? Abrazá. El alma. El alma, señor Marcelo. El alma. Yo te quiero a vos, señor Marcelo. Hasta la muerta. Yo entrego mi alma. Hasta oseros. Va para el Ministerio de Culto y Relaciones Exteriores, mirá. Me emociona, emociona que me quieras hasta ahí, te juro. Me cantaría, me cantaría, me cantaría que ustedes, señor Marcelo, lo que estoy diciendo, porque yo estoy diciendo del alma. Me emociona, como me emociona vos. Yo siento, yo siento por vos, señor Marcelo. Usted es un señor, hice mucho para nosotros, y siga haciendo mucho para nosotros. Señor Marcelo, se vea. Y todo lo que habla mal por vos, que se llora, que se llora, porque no quiero, no quiere ninguna mujer que se juega con la... Esperá, 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 esperá. Esperá, esperá que va a decir algo, Mateo. Más allá del personaje y del juego que hace el negro, yo quiero decir que están hablando de nuestra relación, y yo no quiero hacer terapia grupal y nada. Yo, Silvina lo sabe, y se lo vuelvo a decir, a nosotros se nos hizo, o por lo menos a mí, yo voy a hablar de mí. No, lo estoy viendo diferente, en serio, te siento como enganchado. Yo pensé, en serio, que estabas como en Sound of Wine, ya está. Es que uno cuando siente que tal vez las cosas no se dan como uno planea, como uno quiere, y bueno, ya está, y tratás de agarrarse de ese, ya está. Pero, nada, yo sé que igualmente ahora Silvina está muy bien, y le deseo lo mejor, sea conmigo, o si no estaba bien conmigo, o que sea lo mejor con la persona que la pueda acompañar, porque ella se merece una persona que la ame como es, es un ser divino, ella, su familia. Y vuelvo a decir, tal vez yo en el momento en el que estaba, por venir de una relación tal vez muy larga con Graciela, de nueve años, tal vez no estaba en este momento preparado para volver a rehacer una relación, y tal vez cuando perdés a alguien te das cuenta de que sí estabas o que no. Por eso estoy en un momento que no es fácil, no la estoy pasando bien, y se lo digo, yo hablo con ella y la llamo y le mando mensajes, y la verdad que sí, me hubiera gustado estar en su cumpleaños, donde teníamos muchísimos amigos en común, por suerte tengo mi gente, mis amigos que me acompañan y que me ayudan a tratar de salir. Pero digo, la verdad, no tengo por qué negarlo, ni hacerme el que... Sí, obviamente tengo mi vida, puedo salir con mujeres, puedo hacerlo, o sea, soy una persona que está sola, pero a veces también por momentos te sentís vacío, y yo se lo dije, la verdad que no me importan las críticas, ni que digan, la verdad que no me preocupa, y ya sea, se lo dije hoy conmigo, o con Nicolás, o con quien sea, la persona que esté bien al lado de ella, a mí me va a poner bien, porque yo la amé y la amo muchísimo, a pesar de que hoy no estamos juntos. ¿Quién te dice el día de mañana? No sé, o tal vez en este momento yo no estaba preparado, pero yo se lo dije, porque ella dijo, me ofreció casamiento, y tal vez lo que interpretó mal, que yo lo quiero aclarar también, que yo no le dije, fui y le dije, casémonos mañana, yo lo que le dije es que me hubiera gustado, como en su momento lo hablamos, llegar a casarnos, a ser una familia, yo le dije que ella me gustaría que sea la madre de mis hijos, la verdad que no tengo por qué negarlo, lo cuento, me siento orgulloso, y Silvina, si la lastimé o hice cosas que tal vez no le sirvieron o le hicieron mal, que los dos sabemos qué cosas nos hicimos mutuamente, porque creo que en una pareja hay muchas cosas que pasan entre la pareja, que yo por eso prefiero que quede en la pareja, por lo menos de mi parte, si Silvina le hace bien quedarse con esa percepción o con eso, está bien, yo, Sil, estás ahí, obviamente es una ridiculeza estar hablando por este medio, y yo vestido de Tim Barton, no sé ni quién soy, a Sil de High School Musical, sí, soy un... Pero qué lindo lo que está diciendo, perdón, más allá de todo, muy lindo, quiero decirle que me gusta. Arranqué como diciendo, Silvina lo mató, y sin embargo acá el señor, bien, estuvo bien. Mira, la verdad que más allá de un personaje que haga el señor que está en la tribuna y cualquier persona, solamente Matías y yo sabemos lo que vivimos, yo con el mayor respeto te digo, Nelson, que no tenés ni idea de lo que yo viví con Matías, fue una relación muy mediática y muy pública, pero también tuvimos nuestras cosas privadas, y como digo siempre, y lo voy a seguir diciendo, Matías va a seguir siendo un bombón, y va a seguir siendo el gran amor de mi vida, hoy no estoy enamorada de él, y hoy le deseo lo mejor desde mi lugar, yo sufrí mucho y sí, y él sabe lo que sufrí, y él lo sabe porque hoy no quiero estar con él, porque sufrí mucho, sufrí un montón, eso no implica que Matías sea una gran persona, y que yo desde mi corazón le deseo lo mejor, lo que pasa es que a mí se me destrozó el corazón cuando me separé de él, se me destrozó, estaba en mil pedazos en el piso, pisoteado, roto, y me costó mucho salir, y gracias a Dios por mis amigas, por mi familia salí, y hoy estoy feliz, y estoy muy contenta, y nunca... Yo estoy feliz, que quede claro que yo estoy feliz con tu felicidad, estés conmigo... Ya lo sé. Pero esperá, esperá, aclaremos algo también porque... Es muy difícil también hacer esto tan público, pero siempre fue tan pública nuestra relación que por qué no nuestra separación. Desde el día cero que nosotros empezamos a salir, nos ha pasado que por diferentes motivos, y por estar acá, y Silvina arrancaba a laburar también, fue muy mediática nuestra relación, de la relación que yo venía, con quién estaba, que no, estuvimos acá en el certamen juntos, pero así como... Sí, a mí me hicieron la vida imposible. Como Silvina dice que yo la lastimé y le destrocé y le hice un montón de cosas, obviamente en las relaciones tal vez el grado de las cosas que hace uno lastiman a la otra persona y es mutuo, ¿no? Uno trata, por eso yo sé que Silvina ha dado lo mejor, y yo creo que di lo mejor, o sea, nada, tal vez, vuelvo a decirte, si hice algo o la verdad uno no se da cuenta... Cada uno de nosotros dos sabe lo que hizo y lo que no hizo en nuestra relación y no hace falta que sea público. Eso queda en Matías Ale y en Silvina Escudero y en nuestra relación y públicamente voy a seguir siendo lo que dije siempre cuando Marcelo me carga y me dice el bombón se derritió y yo digo, no, no se derritió, sigue siendo un bombón. Es una persona increíble y que fue el gran amor de mi vida, nunca estuve tan enamorada de alguien como de Matías. Di todo, di lo que tengo, lo que no tengo, traté de pelear la relación de todas las maneras posibles hasta cuando creí que ya no podía más, igual la seguí dando, hasta cuando me separé de él. Matías, yo creí que iba a ser el padre de mis hijos, el hombre que me iba a acompañar toda mi vida. Tristemente me di cuenta que no es así, no lo digo desde la felicidad, desde la superación. La vida nos dio este destino, los dos nos hemos equivocado, los dos no nos hemos equivocado. La relación es 50 y 50. Como él sufrió, yo también digo lo que sufrí. Y él lo sabe, y él sabe todo lo que vivimos, y él sabe todo lo que fui, lo que fue mi familia en su vida, lo que fueron mis amigos en su vida. Yo no tengo nada malo para decir de Matías, ni lo diría si tuviera algo malo decirlo, pero aparte no lo tengo. Simplemente que lo nuestro, lo que pasó y lo que sufrimos va a ser nuestro. Solamente nuestro, y yo no lo voy a hacer público, y nunca lo voy a hacer público. Y por más que me enoje o no me enoje con él, o él se enoje o no se enoje conmigo, lo que nosotros vivimos es nuestro, y de nadie más. Por más mediática que haya sido nuestra relación, es nuestro. Y nuestro noviazgo de Matías y Silvina, en nuestra casa, con nuestros perros, fue nuestro y va a ser siempre nuestro. Y yo a Matías, hoy no estoy enamorada de él, pero le tengo un amor profundo y eterno, y vos lo sabés, Firulete, que te deseo lo mejor, y que te adoro, y que siempre estoy también. Y hoy, que hace siete meses que nos separamos, también estoy, y también te escucho, y también te acompaño, y también todo, y lo sabés. Sí, lo sé, lo sé, por eso también hoy una forma, nada, tal vez a veces, en la carrera y en el trabajo de uno, a veces, las personas que te rodean y te dicen, bueno, ahora tenés que salir y hacer esto, y qué sé yo, y mostrate bien, y que estás bien, y estás en Esperanto, y todo, y qué sé yo. Y uno está tratando de estar así. Por eso, también una manera de, para mí también era muy fácil hoy venir acá y contestarle, y contestar al móvil del otro día, y por qué no la llamé, y qué guacha que no me invitó a cumpleaños. Eso me parece que tal vez sería mucho más, más, más mejor, ¿no? O sea, más carnosco. ¿Más mejor? No, lo dije a propósito, pero yo sé que ella no esperaba que yo diga esto, y esperaba que yo salga, no. Porque nunca lo dijiste, porque siempre en cámara decís otra cosa, y cuando me llamás por teléfono me decís otra. Y bueno, por eso a veces es difícil expresar las cosas así. Te hacés el personaje de Wiener, que estás bien, te inventa la prensa de esto, que salís con esto y lo otro, y me llamás a mí, siendo lo enamorado que estás, y las ganas que tenés de volver conmigo, ¿entendés? No, no está mal, no está mal, está bien, pero lo que está diciendo Silvina, yo también la entiendo, está diciendo que a ella le está diciendo una cosa, por ahí ella no ve públicamente. Por eso digo, a veces ya me ha pasado que mi vida y mi relación ha sido tal vez tan mediática, que uno a veces tiene que componer un personaje para poder estar acá. No hace falta, yo te lo dije el otro día y te lo vuelvo a decir, la gente a vos te adora, te adora. Vos tenés un público increíble de chicos, grandes, medianos, mujeres, varones, la gente a vos te adora, Matías. Y si encima te conocieran realmente como vos sentís adentro las cosas que decís, te adorarían mucho más, mucho más. Porque sos muy buena persona, Matías, tenés un corazón enorme. El otro día, cuando fuimos a comer, esa vez que me dijiste que te querías casar conmigo, fuiste al chico del kiosco que había tenido un problema en su casa, sacaste de tu bolsillo y dijiste no le digas a nadie, le diste mil mangos. Tenés un corazón enorme, Matías. Sos una persona increíble. Y realmente te deseo lo mejor. Conmigo capaz no te comportaste de la mejor manera. Pero yo sé también todo lo que viviste y yo te entiendo. Y por más que tendría que estar enojada, no lo estoy. Porque fuiste una persona increíble en mi vida, ¿entendés? Increíble. Por eso me río de este señor Nelson que habla, no tiene ni idea. Nadie tiene ni idea de lo que yo viví con vos, Matías. Fue nuestro. Por eso no importa. Y tampoco ni me interesa que me defiendas con él. O sea, no importa. Él puede hacer su personaje y reírse. Porque solo nosotros sabemos lo que pasó. Qué lindo. Muy bien. Clarito. Bueno, quédense con lo lindo del amor. Sí, sí, es que yo me agarro de eso y la verdad, vuelvo a decir, no solamente Silvina, su familia, todo lo que yo se lo dije el otro día, uno cuando no estás con alguien te das cuenta que hasta las cosas malas que tiene otra persona, tal vez, que yo le podés buscar una vuelta. Pero eso digo, tal vez estamos en destiempos. Uno a veces se da cuenta que ya es tarde, que ya está. Obviamente Silvina dice que no está enamorada de mí y está bien. Y ojalá, vuelvo a decir, ya sea hoy no estamos juntos y con la persona que sea, con Nico o con vos, guacho, que le está tirando los perros. No, no, estoy cargando. Pero perdón, esto es como decir que usted le está tirando los perros a Coqui. No, 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 no. No, no, digo. No, no, que el otro día lo que yo vi acá, el otro día ahí... Pero es, por favor, es una amiga. Podría ser mi hermana. Sí, yo ya pedí el teléfono de Paula Robles para... No. Epa, epa, pero perdón, acá hay una posibilidad concreta, hay un amor muy grande, más allá de que se ha dado un caso diferente al mío con Paula. Yo personalmente, y ahora aprovecho que la has nombrado, yo tengo la posibilidad de invitar a una ex al cumpleaños y me parece muy lindo. En el caso de Silvina, vaya a saber por qué cosas de la vida. Justamente por lo que está diciendo Firulete ahí parado, ¿no? ¿Firulete es él? Sí. Es nuestro sobrenombre de exnovios. Por ahí era yo, digo, por ahí me pusiste Firulete a mí, digo, por ahí. Me parece que justamente por la situación en que vivimos, Matías no le iba a pasar bien en mi cumpleaños, no... Pero perdón, porque viniera, a ver, una chica superpoderosa, atrás de esa máscara viniera un casi ángel. Yo creo que él hubiera sabido entender como si... Como vos también sabés entender si él ha tenido un romance, o con Laurita, o con... No, no porque haya pasado, digo, o con quien sea también. No, 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 la verdad que... Nada. A mí me hubiera gustado que lo invitaras. Marce, Matías no me llamó para mi cumpleaños, por supuesto que no lo iba a invitar. Pará, pará. No me llamó, a mí no me llamó. Por lo menos. Yo estuve con la gente que me quiso, que me llamó, que estuvo, él no me llamó. Yo el domingo ese estaba en La Plata con el intendente, no, estábamos en Salta, agradecemos a La Plata, estábamos en Salta y a mí me habían contado, o yo no lo había visto, me habían informado si quería... Era el cumpleaños. No, no, me llamó Gaby de la producción a ver si quería el lunes venir a contestar el móvil que había hecho Silvina el día jueves o el viernes en este show, que sin saber yo por qué motivo o no sé por qué, había hecho las declaraciones sutiles o no, como fueran, está bien, de su verdad y de lo que ella sintió y está bien y la respeto. Pero es la verdad que vos me reconocés por teléfono. Está bien. Aparte no dije nada malo, digo que sufrí un montón. No se van a pelear ahora que venían bárbaros. No, es que no nos vamos a pelear, si es lo que hablamos siempre, yo no hice ninguna declaración drástica, dije lo mismo que te acabo de decir ahora, yo sufrí un montón y me parece que igual sos una excelente persona, no tiene nada que ver en lo mismo que digo. Eso ya lo escuché y ya te dije que sí, lo que dije es que tal vez no era conveniente en el estado que yo vi que ella estaba en ese móvil y además sabiendo que está con otra persona, me pareció... Sí, está bien, pero en un minutito va a bailar, chicos, esperá. Me pareció, le mandé un mensaje de texto, sí, que lo tengo en el teléfono todavía a las 12 de la noche para desearle feliz cumpleaños porque sabe, y ella solamente sabe que hoy se lo puse también, todo lo que yo hice el cumpleaños pasado, que a las 12 le organizó una búsqueda del tesoro en el teatro. Epa, esa también, te organizó la búsqueda del tesoro en el teatro, eso no hace mucho tampoco. A las 12 en el escenario tenía una torta que le hice un video con la canción de Los Rancheros con todas las imágenes nuestras, eso fue el cumpleaños pasado, o sea, esa sabe que no haberla llamado o algo no es un justificativo para decir, prefiero que me diga, mira, no te invité porque viene Tacho, está todo bien, son buenas, ya está. Pero no tiene nada que ver, yo no salgo con nadie, vos sabés mi vida, Matías, yo te la cuento como vos me contás la tuya y no la voy a hacer pública porque es privada, vos me contás con quién salí, dejá de salir, yo te cuento lo mismo, pero eso queda entre nosotros. Pero no te invité porque no iba a estar bueno, porque yo, ya estamos en otro lugar y no iba a estar bueno, vos sos muy celoso, yo no iba a poder bailar con ningún amigo, sos muy celoso, hasta de ex novio sos celoso, Ale. Pero yo tenía el disfraz, yo estaba... ¿Usted es celoso? Mal, es celoso mal. Y ella es la osa. ¿Usted es celosa también de...? No, comparado con Ale, soy un porotito de celos. Él es celoso zarpado, pero hasta de ex novios, ¿entendés? Soy celoso de mis amigos, soy celoso de mi perro, no quiero que mi perro huela a perras en la plaza, soy celoso de mi perro. No, 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 allá te fuiste acá. Ay, Matías. Matías empieza y dice sí. Ahí sacó el personaje. No quiero que los bambis se crucen con los bambis en el zoológico de Luján. Cualquier verdura está diciendo. Celoso de la señorita Silvina Escudero. O sea, es eso, de la ex. ¿Es celoso de Graciel Alfano también? No, Graciela. Perfecto. Muy bien. Señores, bueno, vamos a bailar, señores.